Hoy estamos presentando el programa de transformación digital del gobierno. Es un paso más de lo que el trabajo que empezamos a hacer con Amazon el año pasado con el objetivo de generar que el Estado no solo haga una cosa digitalmente, sino que todo lo haga digitalmente y favorezca al ciudadano para que tenga acceso a todo tipo de servicios que tienen el Estado en salud, educación, seguridad, los trámites los pueda hacer todos digitales, pero también pueda conseguir turnos, pueda conseguir certificaciones, contancias, pueda pedir cualquier tipo de inscripciones y pueda generar un vínculo con el Estado seguro, con sus datos disponibles y accesibles, contancias de la clínica digital, tener todos los desarrollos en cada ministerio. Por eso es un trabajo muy colaborativo que tiene pasos que vamos dando junto a los equipos de cada ministerio, los equipos de Amazon, para hacer posible esos servicios, mejorar procesos internos, además tener la posibilidad de tomar decisiones de forma más oportuna y más basada en datos, porque en vez de que los datos se interconectan, podemos contar con más información para la toma de decisiones. Y esto es muy importante para prevenir, para facilitar procesos, incorporar tecnologías nuevas.